Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a ver esta cifra que difundió ayer el Inegi, ayer que dieron a conocer la encuesta de percepción de seguridad. La vimos ayer aquí por la mañana, la presentamos en la noche, la podemos ver. Y es una cifra consistente que hemos visto desde el 2007, desde que hubo una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Y es un dato apabullante de cómo tantos años después, ¿cuántos van? Del 2007, vamos a ponerlo así, de enero del 2007 a la fecha, son 15 años, los mexicanos siguen creyendo en sus Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿en quién confía más? ¿Usted? ¿En qué autoridad? La Marina, 85%, el Ejército, 82%, la Guardia Nacional, naciente y con los problemas, 72%. Y muy abajo viene la Policía Estatal, con 52%, y hasta el fondo, las Policías Municipales, con 44%. Es un dato que, dígase lo que se diga, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, se ha mantenido consistente. No sé si en los ochentas o en los setentas altos, pero se ha mantenido consistente la confianza, el cariño del grueso de la población, por sus soldados, por sus marinos. Y tiene que ver con la historia y con el origen, de dónde viene el Ejército, de dónde vienen los soldados. Se reconoce la gente en ellos. Y mira que yo he sido muy crítico de la actuación del Ejército en el pasado y de la actuación de la guerra. He sido muy crítico y de eso escribo hoy. Hablo de lo que es militarizar. Y hablo que militarizar es optar por la muerte y por las armas, no optar por la paz. Considero que el Ejército, con el grado de confianza que tiene de parte de la población, debe jugar un papel en la seguridad. Pero lo que es importante es cómo lo juegan, con qué doctrina, en qué circunstancias, con qué órdenes. Y hago entonces un ejercicio y digo, ¿qué pasó en el pasado? ¿Qué está pasando ahorita? Se acusa de militarizar al país a un gobierno que ha dado la orden de no combatir, que ha dado la orden de no reprimir, que ha dado la orden de abrir los cuarteles, las instalaciones, los archivos a las víctimas, que ha dado la orden de poner a disposición de la autoridad a efectivos del Ejército que perpetraron crímenes obedeciendo órdenes de civiles. Se acusa de militarizar al país a quien escucha a la opinión de la gente, a quien reconoce que hay una institución que puede servir al país y la pone a trabajar. Y en lugar de preconizar el uso de las armas, preconiza el uso de las herramientas. Hay una realidad, y esa realidad la acaba de registrar el Inegi. Que es, repito, son las cifras, hay una consistencia en esas cifras desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. No ha variado. Pese a la guerra, incluso, pese a las acciones represivas, pese a todo eso, la gente tiene confianza en una institución, porque esa institución nació de una revolución, y esa institución está formada por gente del pueblo. La oligarquía no manda a sus hijos a estudiar al colegio militar. Aquí no hay grandes apellidos entre los generales y jefes del ejército mexicano. No es como Chile, como Argentina, no hay una clase militar. ¿Todavía Chile y Argentina? Todavía. ¿Todavía? Todavía, porque hay una tradición, hay una tradición, pese al colapso y todo, sigue habiendo esa tradición. Sí, yo tengo entendido que se había perdido en las últimas décadas. No. La tradición que sin duda se dio en el siglo XX, pero que se había perdido. Pero bueno, eso los chilenos y los argentinos. Sigue todavía y lo notas en la formación de apellidos de las Fuerzas Armadas chilenas, argentinas, uruguayas. Aquí en México no. Esa es una realidad. En México las Fuerzas Armadas, un general puede haber sido caporal, puede haber sido hijo de un mecánico, como es el secretario de Defensa, hijo de un mecánico. Y el anterior secretario, y el anterior del anterior, y así. Y lo que depende sustancialmente, la actuación del Ejército depende sustancialmente de quién lo mande y a qué lo mande. Ahora, ¿con quién discutes? Porque leíamos tu artículo, en los que pregonan que se está militarizando el país, son muy pocas voces. No, hay muchas voces. ¿Pero quién es? ¿Cuántas? ¿Cuántas son? Son muy pocas. Son algunos articulistas. Acaban de, acaban de. No, es el gran, es la gran bandera. Se militariza el país. ¿Quién? Se le está entregando al Ejército. ¿Algunos senadores, algunos diputados? Pues algunos senadores que se opusieron. Y algunos articulistas. No, el PAN, el PAN lo está, está con esa bandera. ¿Sin gran vemencia? Pues con mucha vemencia, con mucha vemencia, sin poco éxito. Es distinto. Los algunos diputados y algunos senadores. ¿Quién más? Y a mí me parece muy hipócrita porque dicen, se militariza el país y al mismo tiempo piden que el Ejército actúe. Es una contradicción. Y eso lo dijiste tú también. Me pusiste una imagen y me dijiste, mira la humillación. No, no. ¿Y ahora yo qué hice? No. ¿Ya qué hice? Cuando me pusiste un video y me dijiste, ve estos dos soldados están siendo humillados. Sí. Pero, perdón. Yo te dije, eso no es humillación. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Eso tú dijiste, los engrandece. Nosotros eso lo hemos dicho cada vez. Cada vez. Desde hace muchísimos años que vemos una imagen así, lo hemos dicho. Y también, desde que comenzó lo que ustedes llaman la Guerra de Calderón hasta el día de hoy, porque recorremos... ¿Pero por qué la llamamos nosotros si fue la Guerra de Calderón? Precisamente porque ustedes la llaman la Guerra de Calderón. No, no, no. El que la llamó Guerra fue Calderón, Ciro. Nosotros hemos dicho ante situaciones como las que registramos recorriendo el país, y hemos registrado desde el 2007, no hay mucho más que las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad desde hace muchos años ante el fracaso, incluido el de este gobierno, de contener a los grupos criminales. Ante el fracaso de un régimen, ante un fracaso de un régimen que estaba preñado... Incluido el régimen de la Cuarta Transformación, y ahí están las historias, ahí están las masacres, y ahí están los números. No, perdón. Dime una sola masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas en este sexenio. ¿Pero por qué por las Fuerzas Armadas? Pues de eso estamos hablando. No, no, de eso quieres hablar tú. No, no, no. Así quieres desviar tú. No, yo no quiero desviar. Está por ahí Miriam Moreno. ¿Qué fue lo que se vivió hace dos miércoles en San Miguel? En Guerrero, en la montaña de Guerrero. ¿Qué fue? ¿Eso no fue una masacre? ¿Del ejército? Fue una masacre. Mataron mexicanos. ¿Quién los mató? Mataron a 20 personas. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Y quién mató en Tlatlaya? Tú lo que quieres es ganar una discusión. No, hombre. Yo no quiero ganar una discusión. No analizar. Lo que quieres es ganar una discusión. Quiero poner los hechos sobre la mesa. Los hechos sobre la mesa es que mataron a 20 mexicanos. Las masacres siguen. Es muy difícil hablar así. Es difícil. Tú dices, la guerra, esa guerra que ustedes dicen es de Calderón. ¿Quién declaró la guerra? ¿Quién dijo esta es una guerra contra el crimen organizado? Felipe Calderón. ¿Quién desplegó decenas de miles de efectivos con todas sus armas y con órdenes de exterminio? Felipe Calderón. ¿Nosotros lo decimos o esa es la realidad? ¿Cuándo se fue Felipe Calderón? Cuando desatas un fenómeno como ese, las consecuencias son brutales. ¿Quién determinó desplegar todo el poder de fuego del ejército? Calderón. ¿Quién decidió enfrentar a la delincuencia con las armas? Calderón. ¿Quién continuó así? Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. 8.20. 7.20. Gracias por ver el video.